Estoy segura de que las presentaciones del día de hoy nos permitirán tener un diálogo informado y exhaustivo en torno a las oportunidades que tenemos no solo las empresas, sino que toda la comunidad en torno a la economía circular y las regulaciones asociadas a la responsabilidad extendida del productor. Dejo con ustedes a Patricio Leighton, socio de Ferrada Neme, y a Paulina Riquerme, socia de ILO. Muchas gracias. Paulina, tú primero, yo primera. Muchas gracias, Francisca. Paulina. Y gracias y saludos a todos. Y gracias, Patricio. Le damos la bienvenida a este conversatorio. Muy contentos de tenerlo. Tenemos, como dijo Francisca, una agenda muy interesante de temas. Y no sé, Pato, tú dime cómo partimos, porque nuestro primer punto es la implementación de la ley red. Ya, entonces somos nosotros. Pero antes de hacer eso, solo relevar algo que es súper relevante, tal vez pareciera obvio, pero no hay nada obvio de idea. Estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos de ajuste, estamos en tiempos de, ya no líquidos, hablaba de la modernidad líquida, yo creo que esta modernidad es gaseosa. Es súper cambiante. Ahora eso es de la esencia y la discusión ambiental. Pudiera ser que de repente esto nos pille de sorpresa, pero la verdad es que un poco lo que tratamos de hacer es tener un ojo en el presente, un poco en el futuro, y obviamente en el pasado para donde venimos. Estos updates a lo que apunten es eso, están pasando muchas cosas, estamos haciendo una micro mirada, muy específica, pero de repente que muchas veces ilustrativa de otros temas. Así que, ¿te hacemos la actualización de la red? Pia, eres tú, ¿no? Va Constanza primero, vamos a ir en orden de los productos prioritarios, y entonces ahí ella va a partir con neumáticos. Perfecto. Constanza. Ya, les voy a compartir pantalla. No sé si pueden ver bien la presentación. Sí, se ve. Se ve perfecto. Súper. Bueno, tal vez. Constanza, yo la complemento. Ya, perfecto. Bueno, entonces, tal como comentaba Pia, esta presentación se va a dividir en dos bloques. Primero, uno relativo a la implementación de la ley red, y luego tenemos una serie de temas variados en el segundo bloque. En el primer bloque, nosotros vamos a revisar los productos prioritarios neumáticos, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, y aceites lubricantes. Y luego Pia va a continuar con el resto de los productos. Y en segundo lugar, dentro de otros temas de interés, tenemos el seguimiento a la implementación de las obligaciones sobre bienes durables de la ley del consumidor. Tenemos también sanciones frente al incumplimiento de la ley red y la declaración jurada anual. Que los va a ver Ferraneme. Y nosotros cerramos con seguimiento de la hoja de ruta de economía circular. Y seguimiento de la implementación de la ley de plásticos de un solo uso. Bueno, entonces, respecto al producto prioritario neumático, quisimos hacer un breve resumen de los hitos más relevantes, relevantes, digamos, del último año, básicamente, para que puedan tener toda la información a su disponibilidad. Si bien nuestras presentaciones tienen mucha información, vamos a ir a los puntos más relevantes, de manera tal que ustedes después puedan acceder a lo que les parezca de mayor interés. Bueno, en materia de neumáticos, entonces, tenemos como hito la publicación en el diario oficial, con fecha 20 de enero de 2021, y desde esa fecha en adelante empiezan a contar los plazos para dos hitos. El primero sería la meta de recolección y valorización, que se iniciará a contar del 20 de enero de 2023, y la presentación del primer plan de gestión por parte de los sistemas de gestión colectivo, cuyo plazo venció el 20 de abril de 2022. Esto sin perjuicio, que sabemos que actualmente no hay ningún sistema de gestión colectiva de neumáticos que ya esté, digamos, que cuente con el informe favorable del Tribunal Defensa de Libre Competencia, pero vamos a ver a continuación el estado de estos procedimientos. Bueno, también queremos destacar, como otros hitos relevantes, las resoluciones que se han dictado en el contexto de la implementación del decreto de metas de neumáticos. Tenemos un primer decreto que se dictó en 2021 sobre el carácter general, o sea, perdón, instrucción de carácter general que precisa el contenido de los informes que se deben presentar de manera periódica, informes de avance, informes final, una vez que ya entren en vigencia las metas. Tenemos la resolución 8.63.2021 relativa al cálculo de la garantía, y tenemos la resolución 10.23 que da los lineamientos para la presentación del plan de gestión de los sistemas de gestión de neumáticos. Ahora bien, respecto al avance de los sistemas de gestión colectivo, tenemos que, bueno, en términos generales, recordarles que deben contar con un informe favorable del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, todos los sistemas de gestión, a modo tal que puedan declarar que la fase de licitación de las contrataciones que van a tener estos sistemas de gestión con los gestores autorizados no existan reglas que impidan, restringan o entorpezcan la libre competencia, y que también declare que las reglas y procedimientos para incorporar a nuevos asociados y funcionamiento del sistema de gestión no existen hechos, actos o contravenciones que puedan impedir, restringir o entorpecer la libre competencia. En términos generales, aquí tenemos más o menos cuáles son los trámites para la conformación de un sistema de gestión, que serían básicamente el ingreso de la solicitud al Tribunal de Defensa de Libre Competencia, luego obtener un informe favorable, la concesión posteriormente de la personalidad jurídica, y finalmente la presentación del plan de gestión al Ministerio del Medio Ambiente. Aquí hemos identificado dos procedimientos que se han iniciado ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. En primer lugar, un procedimiento iniciado en 2021, donde principalmente destacan DERCO y Gildemeister como empresas interesadas, y luego tenemos un segundo sistema de gestión colectivo que inició su tramitación en enero de 2022 por parte de Econero. Ambas causas han quedado en acuerdo. Si bien solamente a la fecha contamos solamente con un sistema de gestión que cuenta con un informe favorable por parte del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, que es el sistema de gestión de envases y embalajes que va a haber PIA después, que se denomina Resimple. En base a ese procedimiento, que es lo único que contamos, podríamos eventualmente anticipar que en unos dos meses más ya contaríamos en el mejor de los casos con un informe favorable del Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Y así ya poder seguir con los pasos 3 y 4 y ya tener por constituidos los sistemas de gestión colectiva. Bueno, ahora bien en materia de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, también quisimos hacer un breve resumen de los hitos, tal como recordarán, en febrero de este año y se publicó el anteproyecto de este decreto de metas que fusionó el producto prioritario de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Luego, posteriormente, se llevó a cabo la consulta pública en la cual participamos como AMCHAM y estamos a la espera de la publicación del decreto supremo que contemple e incorpore las observaciones formuladas durante el proceso de consulta pública. Y como novedad más reciente, tenemos que se amplió el plazo para la elaboración del decreto supremo mediante la resolución 876 de julio del 2022. Así que, bueno, estamos justo, nos tocó el cambio de gobierno, así que vamos a estar, estamos a la espera de la dictación de este decreto. Bueno, en estas láminas siguientes tenemos un breve resumen de los aspectos más relevantes del anteproyecto que quisimos destacar. Tal como ya les mencionaba, hay bastante información, así que vamos a ir a los aspectos más relevantes. En primer lugar, destacar que el decreto, perdón, que el anteproyecto establece preliminarmente cuatro categorías. Ah, ¿No? 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 Por favor, les pedimos a todos que puedan apagar sus micrófonos. Gracias. Gracias. Y dejar los micrófonos apagados, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, tal como les comentaba, tenemos cuatro categorías de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas. Estas van a ser, digamos, la mayoría de ellas están sujetas a metas, salvo las pilas con un peso mayor a 5 kilogramos que expresamente están excluidas del cumplimiento de metas, sin perjuicio y que igual deben cumplir con una serie de otras condiciones. Dentro de ellas se encuentran las obligaciones de información. Y también tenemos, a su vez, dentro de los aparatos grandes, el decreto, perdón, el anteproyecto establece que van a haber tres subcategorías de aparatos grandes. Primero, los aparatos de intercambio de temperatura, luego, otros aparatos grandes y, en último lugar, los paneles fotovoltaicos. Estos últimos tampoco van a estar sujetos a metas. Aquí tenemos un cuadro con las metas de recolección y valorización, son las mismas para recolección y valorización y, como podemos observar, tenemos unas metas para todas las pilas y aparatos eléctricos y electrónicos y una meta diferenciada para los aparatos de intercambio de temperatura. Aquí tenemos algunas reglas sobre acreditación de recolección y valorización interesantes, pero que vamos a pasar en honor al tiempo. Y también tenemos una serie de obligaciones asociadas para los distintos actores que van a participar en la implementación de este decreto supremo. Bueno, varios de estos temas fueron bastante discutidos durante las sesiones del Comité Operativo Ampliado en el que formamos parte como AMCHAM y, finalmente, quedaron bastantes obligaciones que se extienden a los comercializadores también de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Aquí, obviamente, no están todas, pero están las más relevantes. Por ejemplo, que dentro de las obligaciones de los comercializadores está recibir sin costo por parte de los consumidores y al mismo establecimiento una cantidad de residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos igual a las pilas y aparatos electrónicos nuevos que estos hayan adquirido. Están exceptuados de esta obligación los comercializadores de pilas pero que no comercialicen aparatos eléctricos y electrónicos. Son muy largos los nombres de este decreto. Entonces, ah, bueno, institucionalmente se establecen reglas especiales. Esa es la regla general, ¿cierto? Y luego tenemos dos reglas especiales. En primer lugar, la obligación de los comercializadores de la categoría de aparatos grandes de retirar sin costo por parte de los consumidores una cantidad de residuos de aparatos equivalente a los aparatos nuevos que esto hayan adquirido y que el comercializador haya despachado. Por ejemplo, para, clásico ejemplo, refrigeradores, lavadoras. En fondo, estarán obligados los sistemas de gestión a retirar, o sea, perdón, los comercializadores a retirar sin costo la cantidad de aparatos grandes equivalentes. Y luego tenemos la obligación de los comercializadores de pilas dentro de los cuales se incluyen también los que comercializan pilas pero que estén contenidas dentro de aparatos eléctricos y electrónicos. Y la obligación consiste en recibir sin costo por parte de los consumidores residuos de las categorías de pilas pequeñas siempre y cuando cuenten con tres o más cajas fijas habilitadas para recibir pagos al interior de su establecimiento. Ese fue finalmente el criterio que se adoptó por el Ministerio, la cantidad de cajas fijas al interior del establecimiento. esta obligación va a ser aplicable aun cuando no se adquiera un producto nuevo por lo tanto los establecimientos que cumplan con estas características deberán contemplar un digamos algún espacio para que cualquier persona pueda ir y depositar este tipo de residuos. Y luego tenemos las obligaciones de los gran SIC que son los sistemas los grandes sistemas colectivos de gestión que también tienen varias obligaciones relevantes. Primero van a estar obligados a recolectar los residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos recibidos por los comercializadores que así los soliciten y esto no puede estar sujeto a un costo. En segundo lugar van a tener también que instalar por medio de uno más gestores instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos y pilas de aparatos eléctricos y electrónicos en cada una de las capitales regionales y comunas que se indican en el decreto. Esto tiene también son obligaciones que van aumentando de conformidad al año correspondiente. Estos son básicamente puntos limpios que se tienen que instalar. Y en último lugar también se están obligados a realizar la recolección domiciliaria de residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos desde los domicilios de los consumidores al menos dos veces al año. Esto sería recolección domiciliaria. Y luego también destacamos que todos los productores que introduzcan pilas o aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado nacional al momento de declarar la declaración de importación van a tener que acreditar ante el Servicio Nacional de Aduanas que forman parte de un sistema de gestión autorizado por el Ministerio. Esto es como un requisito para poder importar. Y por último también destacamos una serie de obligaciones que van a tener los gestores autorizados para labores de recolección y de recolección principalmente de cumplir con una serie de exigencias técnicas que establece el mismo decreto para el manejo de los residuos. El detalle de estas exigencias está en el artículo 34 pero básicamente el objeto de estas medidas es que se mantengan los residuos en un estado bueno para que posteriormente se puedan preparar para la reutilización que es una de las formas en las cuales se van a poder cumplir las metas de este decreto. Y por último cerramos con la prohibición de importar pilas con las características que ahí se indican. Esto igual obviamente es relevante ya que es una previsión absoluta. La previsión aplica a aquellas pilas pertenecientes a las categorías de pilas pequeñas y pilas grandes con concentraciones de mercurio superiores al 0,1% del peso y pilas pequeñas con concentraciones de cadmio superiores al 0,01% por peso. En cuanto a la entrada en vigencia que establece el decreto son 24 meses desde la publicación del mismo para el cumplimiento de las metas. Y por último cerramos con el producto prioritario aceites lubricantes. Este decreto fue uno de los primeros el tercero en iniciar la tramitación después de neumáticos y envases y embalajes. Se inició el procedimiento en el año 2019 y se publicó el anteproyecto en diciembre del 2020. Se realizó la correspondiente consulta pública y estamos a la espera del decreto supremo, de la propuesta de decreto supremo. Sin embargo, en marzo de 2022 se amplió el plazo de la elaboración de la propuesta de decreto supremo. Aquí tenemos algunos aspectos importantes como más o menos un punteo simplemente del contenido más relevante de este anteproyecto. En primer lugar y uno de los aspectos bien relevantes es que solamente va a permitir sistemas de gestión colectivo. Por lo tanto, los sistemas de gestión individuales estarían prohibidos en principio. En segundo lugar, también destacamos la obligación de etiquetado. Se establece que en un plazo de tres años contados de la publicación del decreto los productores de aceite lubricante van a estar obligados a incorporar una etiqueta en sus envases indicando al menos información sobre la forma correcta de manejar los residuos de aceite lubricante y las consecuencias ambientales y legales de no hacer. También tenemos una obligación para los comercializadores de aceite lubricante de recibir residuos de estos aceites por parte de sus clientes a partir del primero de enero del tercer año calendario. O sea, a partir del tercer año más o menos de entrada en vigencia del decreto. Y también tenemos que las metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas entrarán en vigencia después de 24 meses desde la publicación del decreto supremo. Bueno, aquí destacamos simplemente la ampliación del último plazo ya que ya se había ampliado previamente este plazo y se indicó como argumento para la solicitud del mismo que se había solicitado a la Fiscalía Nacional Económica que se pronunciara sobre la pertinencia de restringir la aplicación del sistema individual de gestión. Entonces todavía no ha llegado este informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre la procedencia de esta limitación y estaríamos a la espera de este pronunciamiento. El plazo hasta ahora estaría ampliado hasta el día 13 de octubre y de todas maneras va a depender probablemente la fecha final de publicación del mismo va a depender del pronunciamiento de la Fiscalía Nacional Económica. a ver si dice que proceden o no la prohibición de los sistemas de gestión individuales. Bueno, y ahora le paso la palabra a Pia para que pueda continuar con el resto de los productos prioritarios y los otros dos temas del segundo bloque. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias Constanza. tengo un poquito mal el internet entonces si me empiezo a escuchar mal ustedes me avisan y yo apago mi cámara. Entonces ahora voy a compartir pantalla y les aprovecho también de contar que estamos presentando en conjunto también con Edison Garcés quien va a participar de este primer bloque. como dijo Constanza son dos bloques principales los que vamos a tratar. El primer bloque es sobre la ley REP y el segundo bloque es sobre nuevas tendencias en economía circular. Entonces en primer lugar y ya como nos adelantaba la ley Constanza vamos a hablar sobre envases y embalajes y sobre el decreto de baterías. Esta infografía es bastante útil para entender rápidamente en qué el estado de situación de cada producto prioritario ya nos contaba Constanza el estado de estos productos prioritarios ¿verdad? Y ahora entonces junto a Edison vamos a tratar envases y embalajes y baterías. Entonces solo como contexto y teniendo conciencia de que hay muchos socios nuevos en Amtam rápidamente explicar el funcionamiento de la ley REP para envases y embalajes. Esta imagen es súper ilustrativa y por eso me gusta mucho porque rápidamente podemos entender y de manera simple el funcionamiento de la red. Si lo vemos de izquierda a derecha vemos acá los productores. Los productores tienen la obligación de hacerse cargo de los residuos en que se convierten sus productos los productos que ponen en el mercado pero ellos no van a tener que gestionar directamente esos residuos o sea no van a tener que ir a recolectar y valorizar directamente sino que van a tener que organizar sistemas de gestión y entonces van a tener que pagarle a un sistema de gestión para que este como una persona jurídica distinta como un ente autónomo va a organizar y financiar entonces la recolección y la valorización de los productos prioritarios y el sistema de gestión entonces se va a poner en contacto con las empresas que van a realizar esta recolección y valorización y además es el sistema de gestión el que se va a vincular con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Superintendencia del Medio Ambiente con el Ministerio de Medio Ambiente ya se los adelantaba Constanza le van a solicitar le van a presentar su permiso de funcionamiento su plan de gestión y actualmente no existe ningún sistema de gestión que cuente con un plan de gestión autorizado y la fecha límite y por eso se los comento acá la fecha límite para la presentación respecto de envases y embalajes es septiembre de este año de 2022 pero también recordar que el sistema de gestión se va a vincular con la Superintendencia del Medio Ambiente que será el órgano encargado de fiscalizar y sancionar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización y las obligaciones asociadas a la ley acá solamente para poner como contexto existen dos categorías dos grandes categorías de envases envases domiciliarios y envases no domiciliarios y porque es importante se preguntarán ustedes hacer la distinción básicamente porque los sistemas de gestión se dividieron también respecto de estas categorías y el decreto supremo de envases y embalajes establece metas diferenciadas respecto de los envases domiciliarios y no domiciliarios y establece metas progresivas para los domiciliarios hay una progresión de 12 años y para los no domiciliarios hay una progresión de 9 años para los no domiciliarios existen metas mucho más altas y es porque básicamente la industria ya se está haciendo cargo de estos envases entonces la línea de base que existía era mucho mayor mucho más alta estas metas todavía no entran en vigencia entran en vigencia en aproximadamente 12 meses más en un año más septiembre del año 2023 y los productores cada productor va a tener que cumplir estas metas pero como les mostré en la lámina anterior lo van a hacer a través de sistemas de gestión ahora bien la pregunta que cae de cajón verdad es en estos 12 meses que nos restan para que entren en vigencia las metas cuáles son las obligaciones que tienen los productores de envases y embalajes bueno en primer lugar deben realizar la declaración RAP la del próximo año bueno también recordar que hay que hacer la declaración jurada anual de este año de octubre de este año y a su vez deberán unirse a un sistema de gestión de envases y embalajes entonces y ahí hay que tener claro que a pesar de que los sistemas de gestión están en constitución y ya los vamos a ver igualmente ustedes se pueden adherir pueden empezar a negociar con los sistemas de gestión entonces la sugerencia es que si no lo han hecho si no se han unido a sistemas de gestión o no han iniciado las negociaciones lo hagan lo antes posible estos son los sistemas de gestión de envases y embalajes que existen actualmente en constitución como les dije en un comienzo no existe ninguno aprobado por el ministerio de medioambiente solamente tenemos el más avanzado es resimple y este cuenta con la visación del tribunal de defensa de la libre competencia pero no está visado por el ministerio de medioambiente que es el que autoriza el funcionamiento del sistema de gestión sin embargo obviamente este es el más avanzado tenemos otros tres sistemas de gestión los tres están en el en el tribunal de defensa de la libre competencia pero obviamente todavía no han obtenido su su visación y si bien recordarán hicimos la distinción entre envases domiciliario y no domiciliario en conformidad a las metas de recolección y valorización y en ese momento les mencioné que era importante en relación a los sistemas de gestión entonces como les comentaba Resimple es un sistema de gestión que va a estar enfocado en residuos domiciliarios y no domiciliarios este es el único sistema de gestión que va a contemplar ambos tipos de residuos pero los demás sistemas de gestión se van a enfocar en uno u otro entonces por ejemplo todos reciclamos va a estar enfocado en solo domiciliarios ROREP solo no domiciliarios y campo limpio envases agroindustriales obviamente todos son sistemas colectivos de gestión digo obviamente porque solo los sistemas colectivos de gestión deben ingresar al tribunal de defensa de la libre competencia los sistemas individuales no no tienen esa obligación respecto a los próximos pasos para Resimple que es el sistema más avanzado debe presentar su plan de gestión que hasta el momento lo que se sabe a la luz pública no han presentado su plan de gestión al Ministerio Medio Ambiente el Ministerio Medio Ambiente tiene aproximadamente dos meses para tramitar el plan de gestión antes de emitir su autorización o rechazo igualmente le puede hacer observaciones enmiendas o recomendaciones y respecto a los otros sistemas de gestión los próximos pasos son en primer lugar conseguir la avisación del tribunal de defensa libre competencia y en algunos casos constituir también la personalidad jurídica y posteriormente obtener el permiso de funcionamiento entiendo que la PPT va a quedar a disposición de los socios de Amtam entonces igualmente ahí ustedes después pueden revisar esto con mayor detenimiento y los también los socios fundadores para que ustedes se hagan una idea de quiénes son los los miembros de estos sistemas de gestión comentar también un poco los el fallo del tribunal de defensa de la libre competencia en virtud de que va a servir como precedente para los otros sistemas de gestión tanto de envases y embalajes como de otros productos prioritarios solamente acá vamos a relatar los temas que han sido más controvertidos y de que también se han discutido respecto por ejemplo a neumáticos y que se han discutido también en otros sistemas de gestión de envases y embalajes y por lo tanto dado que el tribunal de la competencia se ha pronunciado o entre comillas ha zanjado estos temas nos da una una solución anticipada a cómo sería o cómo creemos que podría pronunciarse en los otros sistemas de gestión entonces en primer lugar el tribunal de la competencia debe pronunciarse sobre las reglas de incorporación de los socios los socios pueden incorporarse van a existir reglas estatutarias y solamente se va a poder restringir la entrada en base a criterios objetivos el tribunal también debe pronunciarse sobre las bases de licitación que van a tener los sistemas de gestión con estas empresas recolectoras y valorizadoras que les comenté y también sobre las bases de funcionamiento del sistema de gestión en general entonces los temas controvertidos y que resolvió el tribunal en primer lugar permitió distinguir entre tres tipos de socios en relación a los derechos políticos va a haber un tipo de socio que no va a tener derecho a voto solamente va a tener derecho a voz en la asamblea general y esto es un tema súper controvertido que también se está discutiendo en neumáticos y que la fiscalía nacional económica y el ministerio medio ambiente han defendido que solamente exista un tipo de socio y no existan tres bueno el tribunal sanjó que pueden existir tres tipos de socios con derechos políticos diversos y eso se relaciona con el segundo punto que es que se va a permitir distinguir entre cuotas de incorporación que contempla el costo hundido por la constitución del sistema de gestión y también el costo de incorporación los costos administrativos de incorporación de cada socio y además las ecotazas y esto es principalmente para proteger a los productores que van a introducir menos cantidad de residuos y por lo tanto van a poder pagar un monto menor entonces para proteger que ellos también puedan ingresar se ha establecido esta diferenciación pero obviamente con la salvedad que van a tener menos derechos políticos y solamente van a tener derechos a voz y por último no se restringieron los derechos políticos de los socios que pertenezcan a un mismo grupo empresarial y por lo tanto si un grupo empresarial está compuesto por tres empresas esas tres empresas cada una por separado va a tener derechos a voz y voto va a tener derechos políticos independientes de la otra empresa siempre que se hayan presentado de manera independiente bien continuando con el estado de implementación me recargo ahora en particular del último producto prioritario que es el de las baterías el último de los productos prioritarios regulados por regulados por la ley red y es un caso especial en el sentido de que es el único de los productos prioritarios respecto del cual no se ha iniciado la elaboración de el decreto supremo que fije las metas de recolección y valorización y en ese sentido es necesario partir diferenciándolo de lo que es las pilas en el sentido de que existen quienes desde el punto de vista técnico asimilan las baterías a las pilas en cuanto ambos funcionan como una fuente de energía para el funcionamiento de un aparato pero en este caso el producto prioritario de baterías se refiere en resumen a aquellas baterías que son utilizadas en la industria automotriz es decir para los vehículos básicamente y las baterías que van a ser objeto de este futuro decreto supremo que todavía no ha comenzado a tramitarse son aquellas que están compuestas por plomo ácido y que además van a a ser utilizadas en sistemas de transporte tanto de personas como de mercancías y cuyo peso sea mayor a 5 kilogramos entonces eso es un primer criterio de diferenciación para entender cuáles baterías van a ser objeto de este futuro decreto supremo y cuáles formarían parte del decreto supremo de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos sin perjuicio de que todavía no haya empezado el proceso de elaboración de este decreto supremo para las baterías sí es importante mencionar que ya se ha avanzado con algunos trámites digamos en el sentido de que se suscribió un acuerdo de producción limpia del cual formaron parte distintas empresas específicamente del rubro automotriz de la industria automotriz como por ejemplo DERCO y automotoras Gildemeister también y esto fue un acuerdo de producción limpia que tuvo por objeto la conformación o la implementación más bien de un plan piloto de un sistema colectivo de gestión para la recolección o la gestión de los residuos provenientes de este producto comunitario de baterías que fue exitoso en el sentido de la gestión de estos residuos pero también en el sentido de que recaudó información útil digamos para la futura elaboración de este decreto supremo que fije las metas de recolección y valorización de las baterías las baterías eran el último de los productos prioritarios que está listado en el artículo décimo de la ley como producto prioritario propiamente tal sin embargo es importante tener presente que los textiles en el futuro podrían considerarse también como un producto prioritario ¿y por qué? en prensa han existido muchas noticias digamos respecto a los impactos que tiene la industria textil en el medio ambiente y han salido noticias por ejemplo en el caso chileno respecto a estos denominados cementerios de ropa que ocurre en el caso específico del desierto de Atacama justamente por la falta de regulación o en cuanto en cuanto a la gestión de los residuos de los textiles y en ese sentido es que ya existen anuncios oficiales de parte del gobierno y del ex de la antigua administración digamos en el sentido de que ya se adelantaba que los textiles en el futuro podrían ser considerados como un producto prioritario y en ese sentido el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo ya se encuentran realizando investigaciones y estudios para poder obtener la información necesaria para la elaboración de la regulación que se haga cargo de este futuro eventual producto prioritario en que consisten los textiles y esa facultad del Ministerio del Medio Ambiente de poder considerar un nuevo producto prioritario se encuentra también reconocida en el artículo décimo de la ley REP en el sentido de que el Ministerio puede hacer extensiva el régimen extensivo el régimen de responsabilidad extendida del productor a otras categorías y subcategorías de productos como por ejemplo los textiles todo esto además se marca también dentro de la proyección que se hizo en la hoja de ruta de economía circular de nuestro país específicamente la iniciativa 15 que señala que en el futuro digamos en el periodo que abarca la hoja de ruta de economía circular se busca como iniciativa realizar los estudios para poder incorporar nuevos productos prioritarios o evaluar candidatos a productos prioritarios y justamente en esa iniciativa se mencionaban también a los textiles entonces si bien todavía no forman parte no son un producto prioritario es importante tener presente que en el futuro podrían ser y por último sin que sea un producto prioritario propiamente tal es importante para cerrar este bloque referirnos también al reglamento de etiquetado que se está tramitando y cuyo expediente ya se abrió y es público para el conocimiento de todos y que se refiere justamente a ver el etiquetado es una iniciativa contemplada por la ley REP que ya no está abocada a la gestión de residuos propiamente tales sino que a la prevención de la generación de esos residuos y este reglamento de etiquetado se relaciona íntimamente con lo que mencionaba Pia hace un momento con el producto prioritario de envases y embalajes en el sentido de que lo que busca este reglamento es incorporar obligaciones de etiquetado para los productores del producto prioritario de envases y embalajes y en ese sentido el objetivo que tiene este reglamento de etiquetado es que estos productores incorporen información relativa a la composición y a la reciclabilidad que van a tener los envases que adquieren los consumidores del producto que ellos ponen en el mercado y los avances que han existido respecto de este reglamento de etiquetado se resumen básicamente en dos sesiones que han tenido el comité operativo ampliado este organismo asesor del ministerio del medio ambiente para la elaboración de estas regulaciones una que tuvo lugar a fines de julio del mes pasado y otra a principios de este mes de agosto la primera sesión de este comité operativo ampliado básicamente tuvo por objeto discutir cuál iba a ser el alcance de esta obligación de etiquetar los envases y embalajes y ahí ya digamos se discutieron los primeros lineamientos y se señaló por parte del ministerio del medio ambiente que esta obligación de incorporar la etiqueta de reciclabilidad iba a estar orientada fundamentalmente a los envases domiciliarios que era esta distinución que trataba Pia hace un momento pero específicamente dentro de los envases domiciliarios se iba a referir a los envases domiciliarios de los productos alimenticios productos de higiene personal y productos de limpieza que son aquellos productos que tienen una mayor tasa de producción de residuos entonces es por eso que se señaló que ese iba a ser el espíritu digamos de este reglamento de etiquetado acotarlo a ese tipo de residuos sin embargo se señaló que ante las preguntas que hicieron miembros de ese comité operativo ampliado se señaló que los alcances definitivos se iban a discutir y se iban a definir en futuras sesiones del del COA o Comité Operativo Ampliado y por último en la segunda sesión del COA se discutieron cuáles iban a ser los lineamientos generales que iban a tener que cumplir las etiquetas fundamentalmente y se discutieron por ejemplo el color que éste iban a tener que tener o la parte del envase en la cual iban a tener que incorporarse que hasta el momento digamos lo que se está señalando es que está la etiqueta de reciclabilidad que contenga la información sobre la reciclabilidad y la composición del envase va a tener que incorporarse en la parte frontal y no en la parte trasera del envase pero también es importante digamos señalar que en esa segunda sesión del COA se señaló que esta etiqueta iba a ser autodeclarativa es decir un régimen autodeclarativo en el sentido de que van a ser las mismas empresas productoras de esos envases de ese producto prioritario quienes iban a tener que incorporar la información y definir la información respecto de la composición y reciclabilidad de ese envase no teniendo que pasar por un proceso de certificación de un tercero de un organismo ajeno digamos a la empresa todo esto obviamente sin perjuicio de que puedan existir fiscalizaciones y también sanciones de parte de la autoridad en caso de que las empresas en este proceso autodeclarativo de la etiqueta no cumplan con los alineamientos técnicos que se puedan desarrollar y que van a estar contenidos en ese futuro reglamento de etiqueta muchas gracias Edison ahora vamos a seguir al segundo bloque muy cortito para no no robarle tiempo a Hilo y perdón si no estamos pasando un poco pero esta parte la vamos a hacer muy muy rápidamente vamos a hablar sobre la implementación de la obligación de durabilidad en términos simples y el régimen sancionatorio que son son cuestiones que ustedes ya manejan y que hemos discutido ampliamente en esta mesa en primer lugar la obligación de durabilidad ustedes saben que la ley de proconsumidor entró en vigencia la semana pasada y por lo tanto los proveedores tienen que informar la vida útil el plazo de disposición de repuestos y del servicio técnico esta obligación como ustedes también lo saben no está sujeta a la dictación de un reglamento ni de una circular interpretativa pero igualmente sabemos que el CERNAC está elaborando una circular interpretativa para establecer cómo los proveedores deben informar esta obligación básica comercial esta información básica comercial pero no teníamos conocimiento de que se iba a dictar la semana pasada pero todavía no se ha publicado ahora bien como la industria ha cumplido la obligación en general las empresas de retail no han informado la vida útil de sus productos pero las empresas que sí lo han informado detectamos al rubro de los automóviles que han informado la durabilidad por categoría y no por bien específico por ejemplo acá tenemos la marca Toyota que ha separado la información en vida útil repuestos y servicio técnico señalando que van a ser 10 años para cada uno y así tenemos otras marcas que de pronto solamente informan vida útil y no se refieren a repuestos ni servicio técnico pero no distinguen la información por modelo o por tipo de bien sino que por categoría los automóviles en general tienen esta vida útil y solamente para tenerlo en cuenta la información que entreguen los proveedores a los consumidores siempre tiene que estar guiada por el principio de comprobabilidad y por lo tanto si es que se informa una determinada vida útil esta tiene que estar basada en antecedentes técnicos que así lo avalen y por último el régimen sancionatorio de la ley rep como ustedes saben está regulado en esta misma en esta misma norma y establece infracciones de carácter gravísimos graves y leves solo para referirme a las gravísimas no contar con un sistema de gestión autorizado esa obligación se va a fiscalizar ya cuando entran en vigencia las metas de recolección y valorización por lo tanto desde septiembre del 2023 si es que el productor no cuenta con un sistema de gestión autorizado sabemos que actualmente no hay ningún sistema de gestión autorizado por el ministerio de medio ambiente pero esperamos que obviamente en septiembre del 2023 si tengamos contemos con algún sistema de gestión autorizado y la otra infracción muy recurrente que es la no declaración en el red C por parte de la declaración rep esta es una infracción de carácter leve igualmente acá les vamos a dejar la PPT para que ustedes puedan analizarla y está ilustrado también el artículo correspondiente eso por nuestra parte por FN ahora Constanza les va a hablar sobre la hoja de ruta de economía circular y una materia referida a plásticos de un solo uso Paulina si me puede nos puedes compartir pantalla por favor ahí se debería ver sí ahí lo vemos entonces los temas que vamos a ver son tres tópicos en temas de interés para economía circular uno el seguimiento de la hoja de ruta de economía circular que viene desde el gobierno anterior y este gobierno hizo ya una declaración de cómo visualiza continuar con esta hoja de ruta y segundo el seguimiento a la implementación de la ley de plásticos de un solo uso y vamos a hacer y vamos a hacer una mención también al tratado internacional que se está discutiendo aún no es tratado estamos aún en negociaciones para la regulación internacional de los plásticos entonces si vamos a la a la lámina de hoja de ruta la la hoja de ruta es una política pública que se sometió a consulta pública en diciembre del 2020 y que se publica ya en el 21 de julio del año 21 2021 luego seis meses de proceso de consulta pública establece siete metas de economía circular y respecto de esas siete metas establece lineamientos para alcanzarla primero la generación de empleos para la economía circular la disminución de los residuos municipales per cápita aumentar las tasas de reciclaje de residuos municipales generación de residuos por unidad de producto interno bruto tener ese indicador aumentar la productividad material aumentar la tasa general de reciclaje y la erradicación de los vertederos ilegales dentro de esto si vamos a la siguiente tiene ciertas iniciativas y acciones por ejemplo innovación circular que procura el desarrollo de nuevos modelos de negocios circulares y dentro de ello está la implementación de un sistema de acreditación de empresas circulares la promoción de modelos circulares ¿cierto? evitar la pérdida de alimentos fomentando el desarrollo de economías locales el fomento de un modelo de simbiosis industrial en donde faenas productivas cercanas pueden intercambiar y aprovechar mutuamente los residuos que generan como materias primas y fomentar el desarrollo de sistemas de logística tradicional e inversa que den soporte a la transición a la economía circular y que sean de bajo impacto ambiental por otra parte está dentro de la iniciativa cultura circular una serie de acciones para lograr cambios de patrones de consumo en la ciudadanía dentro de ellos está la creación del sistema de ecoetiquetado para Chile que era a propósito del reglamento que nos estaba contando Ferran M la creación de una etiqueta de durabilidad fomentar la cultura de prevención evitando la generación de residuos ¿cierto? e incorporar la enseñanza de economía circular en la educación escolar y vamos al siguiente a la siguiente lámina en materia de regulación circular la hoja de ruta contiene una serie de iniciativas dentro de las cuales está ampliar la gama de productos sujetos a la ley como los residuos de pesca y agricultura los textiles etcétera y también la regulación para el aumento de la durabilidad de los productos son dos temas que están considerados dentro de la lista de actividades de regulación circular y en territorios circulares contempla acciones para abordar brechas regionales para la economía circular potenciando las realidades locales y dentro de eso establece como actividad promover sistemas de producción que regeneren el territorio y también un punto súper relevante que es la infraestructura y equipamiento local para la valorización que está bastante centralizada si vamos al siguiente con respecto al nuevo gobierno desde el periodo de la campaña presidencial el gobierno de Gabriel Boric manifestó el interés de fortalecer políticas públicas orientadas a la economía circular y dentro del programa presidencial está el promover una ley marco de economía circular y gestión de residuos para incorporar un enfoque de ciclo de vida y que permita la generación de modelos de basura cero a escala municipal reducción de desperdicios de alimento regulación del uso de materias primas secundarias políticas de ecodiseño promoción de simbiosis industrial regulación de la obsolescencia programada temas que de alguna forma están incluidas en las acciones y actividades de la hoja de ruta economía circular se lanzó en el mes de mayo de 2022 el programa territorio circular que busca impulsar la implementación de la hoja de ruta economía circular y este programa está siendo impulsado por el ministerio medio ambiente corfo y implementado por sofofa para promover acciones concretas de economía circular relacionadas al desarrollo productivo así como la innovación y articulación de cadenas productivas desde una mirada territorial y en el lanzamiento a propósito de estas acciones de territorio circular se menciona por parte de la ministra que para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad es importante cambiar la forma en que producimos y consumimos transitándose una economía circular en la que la basura no exista y por eso valora el lanzamiento del programa porque permite la implementación de medidas fundamentales de desarrollo sostenible y cuidado a la naturaleza establecida en la hoja de ruta de economía circular y la primera etapa del programa se va a centrar en promover acciones de economía circular en instancias de articulación de cadenas productivas en las regiones de el Maule los lagos y Valparaíso vamos a estar atentos entonces en ver también podemos preguntar cuando tengamos al ministerio de medio ambiente invitado a una instancia acá en Amcham preguntar cuáles son las acciones en concreto que están considerando para estas regiones y cuáles son las regiones que están después en planificación y con esto le pido a Constanza que brevemente nos presente cómo está la implementación de la ley de plásticos de un solo uso gracias Paulina bueno tal como nos pidieron en una de las últimas reuniones de planificación que tuvimos una de las solicitudes de los asociados fue también incluir la ley de plásticos de un solo uso pueden ver bien la presentación ¿cierto? ya super entonces quedan aproximadamente 17 minutos así que voy a pasar esta parte lo más rápido posible tratando de hacer énfasis en las cuestiones más relevantes de esta ley y la implementación bueno en concreto la ley que regula esta materia es la ley 21.368 que regula la entrega de plásticos de un solo uso y las botellas plásticas y modifica una serie de cuerpos legales bueno últimamente ha habido bastante prensa respecto a la implementación de esta ley ya que hay varios de los plazos que ya entraban en vigencia como vamos a ver ahora a continuación en primer lugar la ley establece la limitación a la entrega de productos de un solo uso para estos efectos distingue si el consumo es dentro o fuera del establecimiento de expendio de alimentos esto bueno tal como como lo acabamos de decir se limita únicamente a los establecimientos de expendio de alimentos y hay una definición también que se refiere a cuál es el alcance de este concepto dentro de los establecimientos se previene la entrega a cualquier título de cualquier producto de un solo uso y de cualquier material y fuera del establecimiento solo se puede entregar productos desechables de materiales que sean valorizables distintos del plástico o plástico certificado este plástico certificado digamos va a requerir de la implementación de la dictación de un reglamento que determine cuál va a ser el procedimiento para esa certificación y ese reglamento aún no se ha dictado y digamos también esta obligación va a entrar en vigencia plena transcurrido tres años desde la publicación de la ley algunas excepciones a este plazo de tres años son primero la prohibición de usar envases de pluma que ya entró en vigencia en febrero de 2022 y también hay una prohibición de uso de bombillas revolvedores cubiertos y palillos de plástico que también entró en vigencia en la misma fecha tal como podrán ver ahora que ya que están en implementación bueno respecto a los plásticos certificados la ley establece que para para acreditar que un producto plástico está certificado de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley el fabricante o importador va a tener que contar con un certificado que se va a otorgar de conformidad a lo establecido en el reglamento este certificado va a ser otorgado por el ministerio en medio ambiente luego otro punto relevante de la ley es la regulación sobre las botellas plásticas establece en concreto que las botellas plásticas desechables deberán estar compuestas en un porcentaje de plástico que haya sido recolectado y reciclado dentro del país y junto justo a partir de esta obligación se hace una sinergia importante con la implementación del decreto de metas de envases y embalajes en concreto dicen que el porcentaje de plástico recolectado y reciclado en el país que se deberá incorporar en las botellas es de un 70% para el año de 2060 y no podrá ser inferior al 15% para el año 2025 y en segundo lugar también se establece la obligación de que todos los comercializadores de bebestibles van a estar obligados a ofrecer bebestibles en botellas retornables y hay entradas en vigencia distintas ya sea para supermercados o para otro tipo de comercializadores en cuanto al reglamento que les mencionaba el plazo para la dictación del mismo es de 18 meses este plazo se cumple en febrero del 2023 y ahí va a estar toda la definición de cómo va a ser el procedimiento para poder certificar estos plásticos que están asociados a estas obligaciones de las botellas plásticas y también para otro tipo de envases que van a estar digamos dentro de la aplicación del área y por último respecto a la fiscalización y sanción destacamos que corresponde a las municipalidades fiscalizar este cumplimiento y también establece la ley que cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de estas obligaciones y sobre ese punto en particular comentamos también que con fecha 22 de agosto de este año se publicó por parte del Ministerio del Medio Ambiente y por parte de la Fundación Oceana un modelo ciudadano para denunciar incumplimientos a la ley en el fondo para aplicar esta denuncia por cualquier persona frente al incumplimiento de las normativas de la ley ¿cuáles son las infracciones? perdón ¿cuáles son las multas frente a las infracciones? entre una a cinco UTMs por cada botella plástica desechable que se comercialice sin certificación correspondiente esto luego del plazo de tres años de que haya entrado en vigencia la ley entre una y cinco UTMs por cada producto de un solo uso entregado fuera o dentro del establecimiento y bueno y acá podemos ver las otras multas asociadas al incumplimiento como pueden ver son son multas que se aplican en algunos casos por cada uno de los productos que se comercializan o en otros casos por cada día de incumplimiento así que hay que tenerlas a la vista y ahora Paulina nos va a comentar sobre el primer tratado de plásticos que se está elaborando actualmente sí muy breve mientras Constanza en el chat hay una consulta para que la vayas pensando a propósito de cuando termine esta exposición sobre si las botellas plásticas incluyen las botellas de productos de limpieza solo muy breve para comentarles lo que está pasando a nivel internacional el 22 de febrero del 2021 durante la quinta sesión de la asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se acordó la creación del primer tratado internacional contra la contaminación por plástico a través de la resolución 5.2 de la UNEA y el objetivo es abordar todo el ciclo de vía del plástico desde su origen hasta cuando llega al mar la resolución ordena que se cree este comité intergubernamental de negociación que se va a encargar de elaborar este acuerdo internacional jurídicamente vinculante para el 2024 la resolución fue firmada por 175 países entre ellos Chile y en esta resolución se reconoce que la contaminación por plásticos es un problema ambiental serio y que requiere de la cooperación internacional para resolver lo adecuadamente si vamos a la siguiente lámina en esta lámina básicamente están los principales temas que debe abordar este comité intergubernamental de negociación que ya tuvo su primera sesión en abril de este año en marzo del 28 de febrero al 2 de marzo tuvo esta primera sesión y en esta instancia se firma la resolución 514 y los principales temas es este comité de negociación intergubernamental que debe comenzar sus trabajos durante el segundo semestre del 2022 con la ambición de completar el trabajo a finales del 2024 y elaborar este instrumento internacional vinculante por contaminación para que regule la contaminación por plástico incluyendo el medio marino y dentro de este documento jurídicamente vinculante se va a requerir necesariamente la creación de capacidad de asistencia técnica y financiera para los países en desarrollo y para que los países con economías en transición puedan aplicarlas de forma efectiva y en la siguiente lámina es un 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 panorama general si vamos a la siguiente por favor Constanza de lo que debiera contener este instrumento jurídicamente vinculante que ya inició su negociación el primero es los objetivos del instrumento en segundo debiera contener cláusulas para promover la producción y el consumo sostenible de plásticos incluyendo el diseño de productos y la gestión de residuos respetuosos con el medio ambiente con enfoque de eficiencia de recursos y economía circular promover medidas de cooperación nacional e internacional desarrollar aplicar actualizar planes de acción nacional que reflejen los enfoques impulsados por los países para contribuir a los objetivos del instrumento promover planes de acción nacionales para trabajar en la prevención y reducción y la eliminación de la contaminación por plástico especificar si van a existir informes nacionales y el contenido de esos informes nacionales evaluar periódicamente los avances en la aplicación del instrumento evaluar periódicamente la eficiencia del instrumento proporcionar evaluaciones científicas y socioeconómicas relativas a la contaminación por plástico aumentar el conocimiento mediante la sensibilización educación e intercambio de información promover la cooperación y la coordinación entre los estados parte fomentar la acción de todas las partes interesadas poner en marcha un programa de acción especificar acuerdos para la creación de capacidad y asistencia técnica acciones para promover la investigación y el desarrollo de enfoque sostenible y cláusulas para abordar el cumplimiento o situaciones de incumplimiento de este acuerdo estos son los temas que se proponen o que se acordaron para tratar en este acuerdo internacional o tratamiento internacional de plástico que se está negociando y que de acuerdo a la hoja de ruta este año a inicios de año hubo una primera sesión el próximo año debiera haber otra sesión y debiera culminar su negociación en 2024 y con esto ponemos fin a nuestra presentación y podemos pasar a preguntas y comentarios Pato si tienes algo también que agregar si yo solo en defensa de las presentaciones yo sé que fue intenso pero es harta información y que nadie nos diga que en estos seminarios no se entrega información la verdad que aquí entregamos muchas alguien me podría decir que es mucha pero para eso está el espacio de preguntas nos quedó poquito tiempo pero la idea es que lo aprovechemos en eso así que hagan todas las preguntas que quieran yo quería aprovechar de responder la pregunta de Natalia Ramos no sé si partimos del tiro con la respuesta y después María José que levantó la mano sí por favor ya bueno la primera obligación que surge ahora en septiembre de 2022 es para los sistemas de gestión que presenten que presenten sus planes de gestión o permisos de funcionamiento ahí van a presentar principalmente van a estar compuestos por los socios fundadores pero en el futuro se van a poder actualizar esos permisos de funcionamiento y por lo tanto los productores que hayan quedado fuera en esta primera presentación se van a poder incluir posteriormente en el plan de gestión mediante una modificación de ese permiso y respecto a la segunda parte de la pregunta que está muy concatenada el Ministerio de Medio Ambiente no ha señalado oficialmente que va a extender el plazo para que se presenten estos planes de gestión pero igualmente entendemos que al igual que neumáticos como muy bien dijo Constanza neumáticos en abril tenían que presentar los planes de gestión no se presentó ninguno entonces igualmente entendemos que va a existir una cierta flexibilidad por parte del Ministerio en acoger y en revisar tramitar estos planes de gestión en virtud de que todavía no tenemos ningún plan de gestión como presentado María José si no me equivoco María José en tu minuto nos habíais pedido que habláramos de la ley de plástico solo uso ¿no? Sí Ya entonces para que digas que fue muy largo fue por tu culpa porque tú nos pediste incluirlo No, no pero muy bien yo todavía tengo pendiente que estamos terminando este como informe del levantamiento de dudas a propósito de lo que conversamos en la última reunión a ver si podemos profundizar en eso mi pregunta es respecto a la ley REP y va en relación a la pregunta anterior hemos estado conversando con distintos actores desde el punto de vista legal analizando y todo respecto a esta obligación de adhesión y de informar en septiembre por parte de las empresas de adherirnos y aún no tenemos claridad porque por un lado nos dicen es obligación y nosotros tenemos que adherirnos y no nos podría caer la multa por el incumplimiento de la obligación de adherirse a un gran SIC y por otro lado decimos ¿cómo vamos a estar obligados a lo imposible? Si es que no están las tarifas ni las de arranque ni las anuales no están los documentos pero espérate no te desahogues porque me parece que la PIA acaba de explicar que no es una obligación para ti ¿puedes clarificar la nueva PIA? Sí, eso era no es obligación o sea tenemos septiembre el próximo año sería es que la obligación es para los sistemas de gestión si se acuerdan de la lámina de régimen sancionatorio la infracción para que les quede súper claro la obligación no es para los productores de productos prioritarios no es para los productores de productos prioritarios vamos más lento entonces no es para los productores es para los sistemas de gestión claro y la obligación para los productores es contar con un sistema de gestión autorizado en el momento en que entren en vigencia las metas de recolección y valorización que va a ser en septiembre del año 2023 obviamente que si un productor se acerca en agosto del año 2023 a un sistema de gestión el sistema de gestión va a estar también en la imposibilidad de incluir pero PIA no contestemos otra pregunta la pregunta es que al 22 no tenemos obligación para los productores de productos prioritarios después conversamos el 23 lo vamos al 22 para que clarifiquemos eso muchas gracias un problema menos María José excelente igualmente venimos a informar y a resolver problemas igualmente la sugerencia es que nos privaremos para el 2023 ya ahora PIA dale lo 2023 porque vamos a estar en el 2023 y vamos a decir ¡ah! ¿qué pasó? claro porque estamos finalizando agosto perdón finalizando agosto entonces ya nos quedan cuatro meses ya sabemos que cuando llega septiembre ya se va se va el 2022 así es que ahora que el 2023 PIA ¿qué pasa? sí no que igual la sugerencia es que puedan empezar las negociaciones con los sistemas de gestión que están en constitución para que puedan comparar tarifas para que puedan empezar como a ver qué sistema de gestión les conviene más recordando que hay sistemas de gestión que solo están enfocados en domiciliario otros abarcan los dos y que les den un tiempo a los sistemas de gestión obviamente para que puedan incorporarlos a su sistema de gestión y actualizar su plan de gestión porque si ustedes como decía antes si ustedes se acercan a un sistema de gestión en agosto el sistema de gestión no va a poder actualizar su plan de gestión o su permiso de funcionamiento incorporándolos como socios entonces también tienen que tener un tiempo considerado para adherirse al sistema de gestión no es como instantáneo no es que ustedes empiecen la negociación y al otro día ya sean parte del sistema de gestión es decir en resumen tenemos que ponernos a trabajar el primer semestre del 2023 o sea yo diría perdón que sea pero yo creo que lo antes posible es lo mejor como para dejar parece el representante del sistema de gestión por pie sí que no es representante del sistema de gestión por si acaso no más dudas preguntas y comentarios estamos a la hora pero dado que estuvieron las presentaciones muy intensas muy profundas muy corto para responder una pregunta de usted en el chat de Natalia Ramos respecto a los textiles sobre si es que existe alguna claridad de cuándo podrían ser incluidos como productos prioritarios la respuesta es que no sin embargo a nivel de prensa digamos se espera que dado que esto se inició en la administración anterior sea esta la administración que inicie digamos el expediente que lo incorpore como un producto prioritario y respecto a la segunda pregunta sobre si la propuesta de etiqueta autodeclarativa será obligatoria o voluntaria la respuesta es que en la primera sesión del comité operativo ampliado de este reglamento de etiquetado justamente miembros del comité preguntaron esto ¿qué pasa con las empresas que ya estaban trabajando en una etiqueta de reciclabilidad y que quieran implementarla la respuesta es que por ahora se está pensando en un régimen obligatorio justamente para el etiquetado de los envases de domiciliarios de productos alimenticios de productos de higiene personal y productos de limpieza pero eventualmente se podría consolidar un régimen mixto es decir de etiqueta obligatoria y también de etiqueta voluntaria para las empresas que valga la redundancia voluntariamente quieran adherirse al etiquetado en definitiva y la consulta de Joana ya fue respondida por Constanza en el chat así es que ¿más preguntas? perdón una última aclaración respecto a la etiqueta sería mixto o sea voluntario para aquellos productos que no están considerados inicialmente o sea los que son de limpieza higiene etcétera ¿no es cierto? eso se estaría pensando en eso se estaría pensando Natalia pero recuerda que la definición fundamental es que el alcance todavía no es definitivo y va a seguir siendo precisado en futuras sesiones del comité operativo amplio entonces por ahora esa es la orientación de envases domiciliarios de alimentos productos de higiene personal y productos de limpieza pero eventualmente podría expandirse este alcance y para eso va a a ver que se seguir haciendo seguimiento a lo que se vaya discutiendo en las sesiones del COA ok gracias eso esa no fue la Francisca ¿cierto? así que como para todos los efectos como podemos seguir así no no es mentira yo sé que tenemos que terminar la Dani la que recuerda la sanidad mental de todos los miembros del grupo yo creo que si no tenemos más preguntas podríamos ya cerrar y como dijo la Pia vamos a circular la presentación es que lo que en el fondo recordemos que esta reunión es de update y cada seis meses tenemos esta reunión es de update para ver dónde estamos y dónde vamos ¿cuál es la próxima reunión que habíamos pensado Dani? el próximo jueves tenemos reunión a las cinco de la tarde que ahí es súper importante que todos los miembros del grupo asesor de la mesa de economía circular puedan confirmar su participación en este correo que de hecho les mandamos como recordatorio hoy día porque también al aceptar esa invitación adhieren al código de ética que es un requisito para todas nuestras reuniones así que es súper importante que todos puedan confirmar su participación es el próximo jueves a las cinco de la tarde y también a fines de septiembre vamos a tener un conversatorio con el jefe del departamento de economía circular del ministerio de medio ambiente así que en los próximos días les vamos a hacer llegar la invitación es el nuevo jefe eso es vamos a hacer el follow up así es y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el conversatorio de hoy día super buena semana gracias a todos que estén muy bien gracias gracias bienvenida muchas gracias 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 nos vemos gracias gracias gracias